bienvenidos al banco de exámenes de la universidad miguel hernández presentaré a continuación una propuesta de resolución del apartado de cuestiones correspondiente al examen de química de las pruebas de acceso a la universidad en la comunidad valenciana en su convocatoria extraordinaria de julio de 2023 antes de comenzar es bueno que hagamos un par de consideraciones generales acerca de este banco de exámenes de la universidad miguel hernández en primer lugar este banco de exámenes pretende únicamente ser una herramienta de ayuda en la preparación de los exámenes de acceso a la universidad para los alumnos tanto provenientes del segundo bachillerato como de ciclos formativos de grado superior por otro lado la resolución de los problemas y cuestiones que se presentarán en este banco de exámenes no debe ser de ninguna forma considerada como la única posible en la mayoría de las ocasiones la respuesta a cada uno de los apartados de los problemas sobre las cuestiones que se resuelvan puede realizarse de forma igualmente correcta siguiendo otra otra argumentación alternativa la cuestión 1 nos pide que expresemos escribamos la configuración electrónica de los cationes magnesio 2 más calcio 2 más y hierro 2 más y que además en indiquemos el grupo y periodo al que pertenece cada uno de los elementos correspondientes para ello a partir del número atómico de cada uno de los elementos escribiremos la configuración electrónica del elemento a partir de los electrones de la capa de valencia deduciremos cuál es el grupo y el periodo en el que se encuentra y nos permitirá localizar fácilmente cuál es su posición en la tabla periódica para ello tenemos que tener en cuenta que la configuración electrónica de un elemento no es más que la explicación o la identificación de la distribución de todos los electrones entre los distintos orbitales así tenemos que debemos tener en cuenta que el llenado de los orbitales se realiza por orden creciente de energía y este un gráfico como éste nos puede servir como ayuda a la hora de definir cuál es el llenado de los orbitales por los distintos electrones de un mismo elemento así los dos elementos del magnesio dos de ellos se ocupan el orbital 1s otros dos en los orbital 2s seis electrones ocupan los tres orbitales 2p dos electrones cada uno de los tres orbitales 2p y los últimos dos electrones ocupan están ocupando el nivel 3s el orbital 3s por tanto podemos ahora a partir de esa configuración electrónica definir cuál es la posición en la tabla periódica recordemos la tabla periódica es una ordenación de todos los elementos químicos dentro de una matriz en la que denominamos grupos a las columnas de esa matriz y períodos a las filas de esta matriz en esta gráfica en esta tabla periódica se muestra el llenado de los distintos orbitales a medida que avanza el número atómico en particular en el caso del magnesio vemos que sus últimos los electrones están ocupando el orbital 3s por tanto el magnesio pertenecerá al periodo n igual a 3 periodo 3 es decir será estará localizado en la tercera fila de la tabla periódica y dado que su configuración electrónica es 3s 2 se corresponderá al grupo pertenecerá al grupo 2 al grupo de los metales alcalino térreos ya que todos ellos tendrán la misma configuración electrónica ns 2 por tanto ahora podemos definir muy claramente la posición del magnesio dentro de la tabla periódica cuando el magnesio pierde dos electrones se transforma en el catión magnesio 2 más por tanto su configuración electrónica será la misma pero obviando los últimos los electrones los electrones de los que ocupaban los orbitales 3s que se habrán perdido como consecuencias de la ionización siguiendo este mismo razonamiento podemos pasar al elemento calcio que tiene un total de 20 electrones su configuración electrónica será 1s 2 2s 2 2 p 6 3 s 2 3 p 6 4 s 2 por tanto como vemos los electrones los últimos electrones están ocupando el nivel 4s por tanto pertenecen al periodo cuarto está en la cuarta fila de la tabla periódica y en cuanto al grupo pertenecerá al mismo grupo el magnesio ya que su configuración electrónica de la capa valencia es ns 2 en este caso 4 s 2 como corresponde a un metal alcalino térreo ahora vemos claramente que el calcio está justo debajo del magnesio en la tabla periódica por último antes de pasar al siguiente elemento obtengamos la configuración electrónica del calcio 2 más habiendo perdido dos electrones su configuración electrónica electrónica será 1s 2 2 s 2 2 p 6 3 s 2 3 p 6 habiendo perdido perdidos los dos electrones más externos que ocupaban el orbital 4s por último para el caso del hierro tenemos un número atómico igual a 26 por tanto su configuración electrónica será 1s 2 2 s 2 2 p 6 3 s 2 3 p 6 4 s 2 y 3 de 6 está ocupando el nivel de 6 el 3d como vemos en la tabla periódica se corresponde en la zona central de la tabla periódica donde se localizan los metales de transición por tanto el periodo será el periodo n igual a 44 s 2 s son los extremos externos por tanto pertenece al periodo 4 estará por tanto dentro de la cuarta con fila de la tabla periódica y en cuanto a la columna vemos que en la columna 3 empiezan a llenarse los orbitales de su configuración de las prevalencias 3 de 6 necesitarán pasar desde el 3 al 4 al 5 a 6 a 7 y al 8 por tanto su configuración electrónica de n de 6 en este caso 4 de 6 hace que pertenezca al grupo octavo y podemos ahora definir claramente la posición en la tabla periódica del hierro en cuanto al catión divalente formado habrá perdido sus dos electrones de los orbitales que ocupaban el orbital 4s para un examen como el examen de ingreso en la universidad el nivel de química requerido podía hacer que algunos alumnos respondiesen equivocadamente que la configuración electrónica del hierro 2 más se corresponde con la pérdida de dos electrones de los orbitales de digamos que en cualquiera de los dos casos aunque la configuración electrónica real del catión hierro 2 más es una configuración 3 de 6 en sus electrones más externos se podría dar incluso por válida la solución de 4s 2 3 de 4 por seguir la norma de considerar a los electrones 3 de los electrones más externos y por tanto los ionizables aunque repito la configuración electrónica del hierro 2 más en su capa de valencia en sus últimos orbitales de esa parte de electrones apareados sería una configuración 3 de 6 el apartado b pide que comparemos el radioatómico del elemento yodo con el radio iónico de su anión yoduro el yodo tiene un total de 53 protones en su núcleo eso quiere decir que para el átomo neutro la nube electrónica está formada por un número igual de electrones 53 mientras que en el caso del yoduro se ha producido un aumento de la carga electrónica en una unidad mientras que se ha mantenido constante la carga nuclear total el aumento en el número de electrones de la carga de la nube electrónica produce un aumento del apantallamiento y por como consecuencia hace que el electrón más externo sea atraído por el núcleo de forma menos intensa dicho de otra forma la energía de atracción electrostática que el núcleo ejerce sobre el electrón más externo es más fuerte en el caso tiene una mayor energía en valor absoluto en el caso del yodo que en el caso del ion yoduro dado que el ion yoduro se ha traído el electrón más externo del ion yoduro se ha traído más débilmente que el yodo es evidente entonces que el radioatómico del yodo será menor que el radioatómico del yoduro este comportamiento de este aumento en el radio del anión corresponde comparado con el radioatómico del elemento correspondiente es un comportamiento general para todos los aniones ya que el aumento de la carga electrónica manteniendo constante la carga nuclear hace que aumente el apantallamiento de los electrones y por tanto la energía de la atracción electrostática que el núcleo ejerce sobre los electrones más externos de los aniones el apartado c de esta cuestión 1 nos pide que ordenemos por orden creciente de energía de edilización a los elementos magnesio silicio y azufre conviene recordar recordar que la energía de edilización es la energía necesaria para arrancar el electrón más externo de un átomo aislado que se ocupa que está ocupando su estado fundamental para dar lugar al catión correspondiente la energía de ionización aumenta con la atracción electrostática del núcleo cuanto mayor sea la atracción electrostática del núcleo más difícil será arrancar ese electrón mayor será por tanto la energía necesaria para arrancarle esa energía electrostática de atracción es proporcional a la carga nuclear efectiva cuanto mayor es la carga nuclear efectiva mayor por tanto será la energía de organización y mayor será la energía de organización de la energía necesaria para ionizar ese electrón dentro de la tabla periódica sabemos que la energía de ionización aumenta dentro de un periodo con el número atómico es decir de izquierda a derecha en la tabla periódica y que por él con y que además dentro de un mismo grupo la energía de ionización disminuye al aumentar el número atómico es decir cuando nos desplazamos hacia abajo en la tabla periódica dentro del mismo grupo la energía de ionización disminuye esta tendencia que es en general tiene dos excepciones una que se lleva a cabo cuando pasamos de una semicapa llena a comenzar a llenar la siguiente semicapa por ejemplo al pasar del verilo al boro donde debido al aumento del apantallamiento y la interacción a la repulsión electrostática se produce en la situación en la que la energía de ionización del boro es menor que la del verilio y en el caso de pasar del grupo 15 al 16 cuando pasamos por ejemplo del oxígeno al nitrógeno en el oxígeno tenemos los tres electrones en los orbitales p uno en cada uno de los orbitales p por tanto muy separados en promedio y por tanto soportando una relativamente baja repulsión electrostática el nitrógeno tiene un electro más ese cuarto electrón en los orbitales p deberá de entrar necesariamente en uno de los orbitales que ya está parcialmente lleno y por tanto se reduce la distancia promedio entre los electrones y por tanto aumenta de forma importante la repulsión interelectrónica y hace entonces que esa tendencia de aumento monotónico tenga esta excepción si tenemos en cuenta la configuración electrónica de los elementos que nos piden podemos localizar como hemos hecho antes su posición en la tabla periódica en el caso del magnesio vimos que su configuración es 1 s 2 2 s 2 2 p 6 3 s 2 está en el grupo en el periodo 3 y en el grupo 2 en el caso del silicio su configuración electrónica es 1 s 2 2 s 2 2 p 6 3 s 2 3 p 2 como vemos entonces está también en el periodo 3 pero ahora está ocupando el grupo 14 y por último en el caso del azufre su configuración electrónica 1 s 2 2 s 2 2 p 6 3 s 2 3 p 4 hace que también esté dentro del mismo grupo el grupo 3 perdón dentro del mismo periodo dentro del periodo en igual a 3 pero se encuentre en el grupo 16 correspondiente al elemento al elemento similares al oxígeno por tanto una vez que conocemos su posición en la tabla periódica es evidente que podemos decir que la carga nuclear efectiva disminuye de forma monotónica de derecha a izquierda de la tabla periódica dicho de otra forma a medida que dado que los tres elementos pertenecen al tercer periodo no están involucrados en ninguna de las dos excepciones que comentábamos se observará un aumento monotónico de la energía de indemnización de izquierda a derecha una por tanto una disminución de la carga nuclear efectiva la carga nuclear efectiva del magnesio será menor que la del silicio y estado menor que la del azufre y como consecuencia la energía de indemnización del magnesio será menor que la energía de indemnización del silicio y menor aún que la energía de indemnización del azufre tal y como hemos discutido hasta ahora la cuestión 2 se refiere a la estructura molecular y nos pide en el primer apartado que obtengamos la estructura del bis de varias moléculas en particular del disulfuro de carbono del dióxido de azufre del sulfuro de hidrógeno y del formaldehido comencemos con la primera de ellas para ello comenzamos escribiendo las configuraciones electrónicas en la capa de valencia de los átomos que forman la molécula en este caso carbono y azufre y calculamos el número total de electrones de valencia que en este caso serán los electrones del átomo de carbono más dos veces el número de electrones de valencia del átomo de azufre más los electrones de la carga si la tuviese que en este caso es nula porque la molécula es neutra eso nos lleva a un total de 16 electrones equivalentes a ocho pares electrónicos el siguiente punto que vamos a analizar es cuál es el átomo central que siempre elegiremos el átomo menos electronegativo en este caso el carbono una vez definido el carbono como átomo central lo que haremos será unir a los átomos periféricos con este átomo central mediante pares electrónicos enlazantes por tanto de los ocho pares electrónicos que contienen la molécula ya hemos hecho ya hemos asignado dos como pares electrónicos enlazantes y el resto se alojarán en los átomos periféricos hasta cumplir la regla de los tt y si sobrase algún otro par electrónico se alojaría sobre el átomo central en este caso por tanto son ocho el número total de pares electrónicos que tenemos que asignar hemos asignado ya dos como pares enlazantes en los enlaces carbono azufre y por tanto los otros seis los colocaremos como pares solitarios en los átomos periféricos asignando tres pares solitarios a cada uno de los átomos de azufre para deducir si la molécula contiene enlaces múltiples lo que haremos será calcular ahora la carga formal de esa estructura primigenia que hemos definido la cara forma se define como la diferencia entre el número de electrones del átomo como átomo libre menos el número de electrones que aloja el átomo como pares solitarios menos la mitad de los que le rodean como pares enlazantes en el caso de el carbono como átomo libre tiene un total de cuatro electrones menos cero puesto que no tiene pares solitarios en la estructura del apartado 3 en menos un medio de los que le rodean como pares enlazantes que dase cuenta que tiene le rodean dos pares enlazantes uno a cada lado del átomo de carbono para unirse con los azufres eso quiere decir un medio de 4 quiere decir que la carga forma desde más 2 en el caso del azufre tendríamos 6 como átomo libre menos 6 electrones que tiene como en los tres pares solitarios menos un medio de los dos electrones que rodean como pares enlazantes eso hace un total de menos uno por tanto la estructura que tendríamos con cargas formales en la que se indica aquí con dos cargas formales una carga de formal de más 2 sobre carbono y siendo las cargas de menos uno sobre el azufre para observar que se ha hecho todo correctamente la suma total de cargas formales debe ser igual a la carga total de la molécula que en este caso es nula menos tenemos una carga de más 2 en el átomo central y dos cargas de menos unos átomos periféricos por tanto la estructura de lewis definitiva será aquella en la que se puedan reducir al máximo el número de cargas formales cuando tenemos dos átomos unidos en la cual en una estructura en la cual observamos que tiene uno carga formal carga formal positiva y otra carga formal negativa podemos reducir las cargas formales de ambos si transformamos un par solitario en el enlazante al hacerlo así lo podemos hacer con cada uno de los azufres transformando un par solitario en par enlazante haciendo entonces que ahora sobre el azufre quedarán dos pares solitarios y con el carbón se formarán dos enlaces covalentes un enlace sigma y enlace pi por tanto la molécula es la que se indica aquí la estructura definitiva en la que el carbono se une mediante enlaces dobles a los azufres y los átomos de azufre contienen sendos pares dos pares solitarios sobre su sobre sus átomos esa es la estructura definitiva si calcula somos las cargas formales observaríamos que en este caso la estructura que hemos definido como definitiva no tendría cargas formales y es la estructura más probable siguiendo el mismo procedimiento que el presentado anteriormente podemos obtener la estructura del dióxido de azufre para ello comenzamos expresando escribiendo las configuraciones electrónicas de el oxígeno y de el azufre y calculando el número de electrones de valencia sumando los electrones de valencia de el azufre y los dos oxígenos que son un total de 18 electrones es decir nueve pares electrónicos segundo punto será la elección del átomo central que será lógicamente el azufre al ser menos menos electrónico que el oxígeno y uniremos el átomo central a los átomos periféricos mediante sendos pares enlazantes si tenemos que completar un total de nueve pares electrónicos dos ya han sido asignados como pares electrónicos enlazantes y los siete restantes se otorgarán como pares solitarios sobre los átomos periféricos o el átomo central por tanto localizamos los pares electrónicos en los átomos periféricos hasta alcanzar de los tetes es decir que no superen los ocho electrones alrededor de cada uno de los átomos periféricos y si sobrase algún par solitario lo alojaríamos el átomo central en este caso alojaremos tres pares solitarios sobre cada uno de los oxígenos y el séptimo par solitario lo alojaremos sobre el átomo de azufre central calculamos ahora las cargas formales observando que la carga formal del oxígeno es de menos uno y la carga formal del átomo central azufre es de más dos como vemos la estructura de luis con las cargas formales sería la indicada para comprobar que no hemos cometido ningún error la suma total de cargas formales debe ser igual a la carga de la molécula que en este caso es nula tenemos un átomo central con carga más dos y dos átomos periféricos con carga menos por tanto la estructura definitiva sería la que pueda reducir el número de cargas formales al máximo por tanto lo que haríamos sería transformar un par solitario en par enlazante en el caso del átomo periférico el oxígeno de la izquierda formando un doble enlace también podríamos hacerlo con el átomo de la derecha formato formando otro doble enlace la estructura definitiva por tanto es una estructura resonante es decir que la estructura del s o 2 será intermedia entre las dos estructuras límite que representan cada una de las estructuras resonantes eso no es lo que nos quiere decir es que el átomo de oxígeno se une con los átomos de que el átomo de azufre perdón se une con los átomos de oxígeno mediante un enlace que no es ni doble simple sino algo intermedio entre esas dos situaciones límite para calcular la estructura del sulfuro de hidrógeno partimos de la configuración de los tres de los dos elementos que forman la molécula del hidrógeno y del azufre el número total de electrones de valencia en este caso es 8 es decir habrá que alojar un total de cuatro pares electrónicos el átomo central lógicamente será el azufre que es el menos electronegativo que le uniremos a los dos hidrógenos periféricos con enlaces covalentes con pares enlazantes por tanto falta de asignar dos pares electrónicos solitarios que lógicamente habrán de alojarse sobre el átomo central ya que los átomos periféricos los hidrógenos debido a su estructura son incapaces de soportar más de dos electrones a su alrededor la estructura de lewis que obtendríamos sería la que se indica con dos pares solitares sobre el átomo central y dos pares enlazantes unidos a los hidrógenos si calcula semos ahora las cargas formales observaríamos que tanto la carga formal de los hidrógenos como la carga formal del átomo central de azufre es nula lo que nos indica que la estructura que hemos deducido anteriormente es la estructura definitiva de la molécula de h2s por último la estructura de él formaldehido h2 co lo tendríamos partiendo de las configuraciones electrónicas de los tres átomos que forman la molécula y del cálculo del número total de electrones de valencia que en este caso sería dos veces un número de electrones del hidrógeno dos veces el electrón del hidrógeno más cuatro electrones del átomo central de carbono más seis electrones del átomo de oxígeno más cero porque la molécula es neutra y no está cargada por tanto la molécula tiene un total de 12 electrones o seis pares electrónicos el átomo central es el menos electrónico de todos que es el carbono y le unimos con sendos pares enlazantes a los átomos periféricos dos hidrógenos y un oxígeno por tanto de los seis pares electrónicos que debemos de asignar en la molécula ya se han asignado tres como pares enlazantes los otros tres irán como pares solitarios por tanto localizamos los tres pares solitarios sobre el átomo periférico de oxígeno que es el más electronegativo y calculamos las cargas formales para deducir si la molécula tiene pares enlazantes perdón pares enlaces dobles o triples enlaces múltiples vemos que él la carga formal de hidrógeno es cero pero la carga formal de carbono es más uno y la carga formal del oxígeno es menos uno por lo tanto obtendríamos una estructura de luis como la que se indica con cargas formales la estructura definitiva será aquella que pueda reducir el número de cargas formales transformando un par solitario del oxígeno en un par enlazante de forma que la estructura definitiva es la estructura que se indica con el carbono unido a los hidrógenos mediante sendos pares enlazantes enlaces sigma simples y con el oxígeno con un enlace doble un enlace sigma y un enlace pi el apartado b nos pide que deduzcamos la hibridación del átomo de carbono central de las moléculas cs2 y h2 co podemos deducir fácilmente el tipo de hibridación a partir de la estructura de luis de la molécula ya que el número de orbitales híbridos que requiere que necesita el átomo central es igual al número de enlaces sigma que forma más el número de pares solitarios que soporta ese átomo central veamos esto con un ejemplo en el caso del cs2 el carbono se une mediante sendos enlaces dobles con el azufre con cada uno de los átomos de azufre periféricos un enlace doble está formado por un enlace sigma y un enlace pi por lo tanto cada enlace carbono hidrógeno tiene un enlace sigma y un enlace pi por tanto el carbono soporta forma dos enlaces sigma uno con cada uno de los átomos de azufre pero no tiene ningún par solitario la suma de estos dos nos da el número total de orbitales híbridos por tanto es necesario obtener dos orbitales híbridos mediante hibridación de orbitales atómicos el número de orbitales atómicos que necesitaremos hibridar es igual al número de orbitales híbridos que resultan por tanto la hibridación requiere la hibridación de dos átomos de dos orbitales atómicos el orbital s y el orbital p y deducimos entonces que en la hibridación es de tipo sp en el cacho en el caso del formaldehido el h2 co el carbono está unido mediante tres enlaces sigma 2 con los hidrógenos y uno con el oxígeno enlace doble el otro enlace es un enlace pi que no tenemos en cuenta ahora tampoco tiene pares solitarios por tanto el número total de orbitales híbridos es de 3 y requerirá obtener la configuración la combinación lineal de un orbital es y dos orbitales p eso lo que llamamos en hibridación tipo sp2 el apartado c nos pide que deduzcamos la geometría de las dos moléculas anteriores cs2 y h2 co debemos de recordar que el número de pares electrónicos que rodean al átomo central define su disposición geométrica pero que la geometría de la molécula se define como la disposición espacial de los átomos periféricos alrededor del átomo central no de los pares electrónicos en el caso del cs2 la estructura de luis nos indica que el átomo central está rodeado de dos pares enlazantes tipo sigma y por tanto esos dos pares enlazantes se dispondrán tridimensionalmente de forma que estén lo más alejados posibles entre ellos es decir diametralmente opuestos dando lugar a una disposición lineal dado que el átomo de carbono central no tiene pares solitarios la disposición geométrica de los pares electrónicos coincide con la geometría de la molécula dado que los átomos de azufre carbono y azufre están alineados en una línea recta en el caso del formaldehido el carbono está rodeado de un total de tres pares enlazantes tipo sigma y por tanto esos tres se dispondrán en los vértices de un triángulo de acuerdo eso es una disposición que conocemos como una disposición plena trigonal que coincide con la geometría de la molécula porque el átomo central carece de pares solitarios por último el apartado de nos pide que deduzcamos el valor relativo del ángulo del enlace entre la molécula de s o 2 y la molécula de h 2 s el ángulo viene definido por la disposición geométrica de los pares electrónicos en el caso de la molécula de s o 2 la estructura nos indica que el átomo central está rodeado de dos pares enlazantes tipo sigma y de un par solitario esos tres pares electrónicos se dispondrán en una disposición plana trigonal de tal forma que el par solitario y los dos pares enlazantes ocupan los vértices de un triángulo equilátero sin embargo la geometría de la molécula dado que el átomo central contiene un par solitario la geometría de la molécula viene dada por la posición de los átomos sería simplemente deducida de esta anterior o el par solitario como vemos la posición de los átomos de oxígeno azufre y oxígeno no son no están en una línea recta sino que se encuentran formando un cierto ángulo es lo que conocemos como una geometría angular dado que la disposición geométrica de los pares electrónicos se disponían los pares solitarios el par solitario los pares enlazantes en los vértices un triángulo equilátero por tanto un triángulo equilátero tendría un ángulo de 120 grados el ángulo de los enlaces azufre oxígeno será ligeramente menor de 120 grados debido a la mayor repulsión del par solitario con respecto a los enlazantes que los enlazantes entre sí en el caso de la molécula de h2s la estructura nos indica que el azufre ahora está rodeado un total de cuatro pares electrónicos dos enlazantes y dos solitarios esos cuatro pares se dispondrán tetraédricamente es decir los dos pares solitarios y los dos pares enlazantes se dispondrían cada uno de ellos en los vértices de un tetraedro ocupando el azufre la posición central del tetraedro el ángulo del tetraedro sería de 109,5 grados sin embargo la estructura la geometría de la molécula viene dada por la posición de los átomos y como vemos la molécula los átomos de la molécula hs h no están tampoco en una línea recta sino que se encuentran formando nuevamente una geometría que llamamos angular el ángulo de enlace ahora será ligeramente menor que el enlace en el ángulo de enlace tetraédrico y por tanto lo que observamos es que el ángulo de enlace de el h2s es menor que el ángulo de enlace de la molécula s o 2 ya que uno será menor de 109 grados mientras que la del s o 2 es ligeramente menor que 120 grados mayor por tanto que el ángulo de enlace de la molécula h2s la cuestión 3 nos pide que consideremos el equilibrio de formación de amoníaco a partir de nitrógeno e hidrógeno y nos pide que discutamos cómo el equilibrio evolucionará cuando le sometemos a ciertas perturbaciones en el primer caso en el apartado a nos pide que indiquemos si se producirá una mayor o menor cantidad de amoníaco si una vez alcanzado el equilibrio insuflamos al reactor una mayor cantidad de hidrógeno todas estas perturbaciones al equilibrio pueden discutirse de acuerdo con el conocido como principio del chatelier que nos dice que ante cualquier perturbación introducida a un sistema en equilibrio químico éste reaccionará en el sentido de minimizar dicho dicho cambio dicha perturbación en este caso la perturbación que provocamos es el aumento en la cantidad de hidrógeno que presenta el equilibrio es una vez se alcanza el equilibrio añadimos más hidrógeno que ocurriría si aumentamos la cantidad de hidrógeno es evidente que el equilibrio intentará reducirla y para reducirla sólo tiene una vía que es utilizar la reacción directa hacer reacciones hidrógeno con ese nitro con el nitrógeno para reducir esa concentración de hidrógeno y por tanto hacer que el equilibrio se desplace a la derecha reduciendo las cantidades de hidrógeno y nitrógeno y aumentando las cantidades de amoníaco una vez se restablezca el equilibrio por tanto en este caso añadir más hidrógeno una vez alcanzar el equilibrio aumentará la cantidad de amoníaco que se ha formado cuando se restablezca el equilibrio nuevamente el apartado b nos pide que discutamos cuál es el efecto sobre la producción de amoníaco cuando se reduce el volumen del rector a la mitad manteniendo constante la temperatura es evidente que al reducir el volumen de la reacción aumentará la presión de los gases que están encerrados en el reactor ya que presión y temperatura son inversamente proporcionales un aumento del volumen produce una disminución de la presión y al revés una disminución del volumen produce un aumento de la presión por tanto si la perturbación supone una disminución del volumen eso produce un aumento de presión y el equilibrio se desplazará en el sentido que pueda reducir la misma dicha presión dado que la temperatura es constante la única variable con la que puede jugar es el número de moles y por tanto el equilibrio se desplazará en el sentido en que se reduzca el número de moles en este caso se regresará se desplazará hacia la formación de productos ya que la reacción contiene está formada por tres moles en cuatro moles de gas gaseosos de reactivos para dar lugar a dos moles de productos por tanto con objeto de reducir el número de moles gaseosos totales el equilibrio se desplazará hacia la formación de productos favoreciendo la formación de amoníaco es evidente que si en vez de disminuir el volumen lo que hacemos es aumentarle un aumento una expansión inmediata del volumen del reactor produce una bajada de la presión y al principio les atendería que el equilibrio se desplazase en sentido inverso en un intento de aumentar el número de moles gaseosos resumiendo en este caso una disminución del volumen del reactor para esta reacción en la que la variación del número de moles gaseosos es negativo es decir se reduce el número de moles al pasar de reactivos a productos una disminución del volumen provocará definitivamente un desplazamiento del equilibrio hacia la formación de productos y como consecuencia aumentará la cantidad de amoníaco que se habrá formado una vez se restablezca el equilibrio el apartado c propone una perturbación en la cual tras alcanzarse el equilibrio se añaden cantidades de nitrógeno hidrógeno y amoníaco tales que duplican las concentraciones en equilibrio anteriormente obtenidas en estas condiciones para conocer el sentido en que se desplaza el equilibrio debemos hacer uso del cociente de reacción el cociente de reacción q tiene la forma matemática de la constante de equilibrio pero se refiere a las concentraciones iniciales más que las concentraciones de equilibrio las concentraciones en cualquier momento en que el sistema se encuentra fuera del equilibrio por tanto q será igual a la concentración de amoníaco al cuadrado partido por la concentración de nitrógeno y por la concentración de hidrógeno al cubo sustituyendo que esas concentraciones son ahora cada una de ellas el doble de las concentraciones correspondientes al equilibrio y sacando factor común las concentraciones de amoníaco nitrógeno hidrógeno obtenemos que el resultado es cuatro dieciséis agos de la concentración de amoníaco en el equilibrio al cuadrado partido por la concentración de nitrógeno en el equilibrio y por la concentración de hidrógeno en el equilibrio al cuadrado ese cociente es exactamente caso c por lo tanto q es un cuarto de caso c es decir que en estas condiciones el cociente de reacción tiene un valor menor que la constante de equilibrio caso c que ocurrirá a partir de ahora es evidente que si ahora el cociente de reacción ha disminuido lo que ocurrirá es que el equilibrio intentará aumentar el cociente de reacción hasta que las concentraciones de nitrógeno hidrógeno y amoníaco sean tales que ese cociente alcance el valor de caso c por tanto ese aumento en necesario el cociente de reacción se conseguirá aumentando el numerador y disminuyendo el denominador aumentando por tanto las concentraciones de amoníaco disminuyendo las concentraciones de hidrógeno y de nitrógeno por tanto esta perturbación provoca el desplazamiento del equilibrio hacia la derecha hacia la formación de productos y favorecería el aumento en la cantidad de amoníaco que se habría obtenido una vez se restablezca el equilibrio por último el apartado de nos pide que deduzcamos cuál es el efecto sobre la formación de amoníaco al aumentar la temperatura del reactor a la cual se lleva a cabo la reacción de acuerdo con el enunciado la formación de amoníaco a partir de nitrógeno hidrógeno es una reacción exotérmica es decir la reacción directa es una reacción exotérmica liberando 92,5 kilojulios de energía en forma de calor cuando un mol de nitrógeno y tres moles de hidrógeno dan lugar a dos moles de amoníaco por el contrario la reacción inversa de disociación del amoníaco en sus elementos nitrógeno hidrógeno es una reacción endotérmica que absorberá absorberá la misma cantidad de energía en forma de calor 92,5 kilojulios en forma de calor por tanto deducimos que la reacción directa es exotérmica mientras que la reacción inversa será una reacción endotérmica que absorberá energía en forma de calor de acuerdo con esto si la perturbación que hemos planteado es el aumento de la temperatura del reactor quiere decir que para que eso se consiga debemos de ceder una cierta cantidad de energía en forma de calor de la forma que el reactor lo absorba cómo puede el equilibrio reaccionar frente a este esta perturbación la única forma que puede es intentar utilizar parte del calor de la energía en forma de calor que ha absorbido el sistema para reducir el impacto de este calentamiento si tiene que absorber esa una parte de energía en forma de calor es evidente que se favorecerá la ruta endotérmica es decir en este caso la ruta en la cual el amoníaco da lugar al nitrógeno y al hidrógeno de esa forma al absorber parte de la energía en forma de calor que el sistema ha absorbido a la que la el aumento de temperatura será menor ese desplazamiento del equilibrio hace la formación de reactivos lo que hace es que reduce la cantidad de amoníaco y aumenta la cantidad de nitrógeno hidrógeno una vez se alcanza el equilibrio por tanto aumentar la temperatura tendría el efecto de disminuir la cantidad de amoníaco que se habrá obtenido una vez se restablezca el equilibrio la cuestión 4 nos pide que deduzcamos si son ciertos verdaderos o falsos una serie de denunciados que se refieren a algunas reacciones tipo redox particular la primera nos indica se afirma que una barra de estaño es estable cuando se introducen una disolución acuosa de sulfato de cobre 1 molar a partir de los potenciales de reducción del estaño 2 a estaño que vale menos 0,14 voltios y el del cobre 2 más a cobre que es 0,34 observamos que ese potencial de reducción del estaño es menor que el potencial de reducción del cobre 2 más y eso querría decir que el cobre actuará como oxidante provocando la oxidación del estaño metálico a estaño 2 más lo podemos ver aún más claramente si escribimos las semi reacciones que podrían ocurrir la única creación que podría producirse sería que el estaño metálico que introducimos en la disolución se disuelvan para dar lugar al estaño 2 más es decir se oxide dando lugar a estaño 2 más liberando dos electrones esos dos electrones servirán para producir la reducción del cobre 2 más a cobre y por tanto la reacción global es que el estaño metálico se disuelve por efecto de los iones cobre 2 más dando lugar a iones estaño 2 más y el cobre 2 más que estaba en disolución se reduce a cobre 0 si calculamos el potencial de la reacción el potencial de la reacción será el potencial de oxidación del estaño 2 el estaño 0 a este año 2 más más el potencial de reducción del cobre 2 más a cobre 0 los potenciales que se nos dan son potenciales de reducción por tanto el potencial de oxidación del estaño 0 estaño 2 más será el mismo que el potencial de reducción de estaño 2 más estaño 0 pero cambiado de signo eso nos da un potencial total de la reacción global de la reacción de 0 48 voltios teniendo en cuenta que la energía libre de la reacción es menos n por f por cero donde n es el número de electrones que se intercambian efe la constante de faraday y el potencial normal de la reacción dado que el potencial es negativo el delta de g de la reacción en estas condiciones es negativo indicando que la reacción es espontánea dicho de otra forma la reacción se produce de forma espontánea cuando el amor el estaño en la barra de estaño se introduce en la disolución de cobre este estaño se disuelve y el cobre 2 más de la disolución se reduce para dar lugar a cobre 0 por tanto debemos llegar a la conclusión de que el estaño no es estable en una disolución 1 molar de cobre 2 más la filmación por tanto es falsa en el apartado b se afirma que al sumergir una barra de hierro una disolución de cloruro de cromo 3 1 molar ésta se recubre de cromo metálico teniendo en cuenta los potenciales de reducción del cromo 3 más a cobre que es menos 0 74 y que este potencial es menor que el potencial de reducción del hierro 2 más a hierro deducimos que el cobre no se reducirá cromo metálico por acción del hierro metálico lo podemos ver aún más claramente si escribimos las semirreacciones que pueden darse como consecuencia de sumergir la barra de hierro en la disolución a causa de cromo 3 más por tanto el hierro podría oxidarse de hierro 0 a hierro 2 más librando dos electrones y se utilizarían en la reducción del cromo 3 más a cromo ajustando la reacción haciendo que el número de electrones que se liberan en la oxidación y se consumen la reducción sea el mismo obliga a multiplicar por 2 la semirreacción de oxidación y por 3 la semirreacción de cobre de cromo perdón obteniéndose que esa sería la reacción que podría llevarse a cabo para deducir si la reacción se lleva a cabo en realidad o no calculamos el potencial de la reacción de acuerdo con los valores que se nos han indicado teniendo en cuenta que ahora el hierro se oxidaría por tanto habría que considerar el potencial de reducción de hierro cambiado de signo es decir sería más 0 44 en vez de menos 0 44 el resultado final es que el potencial de la reacción es de menos 0,30 voltios el hecho que sea negativo hace que la reacción sea no espontánea y por tanto decimos que el cromo 3 más no se reduce a cromo metálico por acción de los hierro metálico por tanto la afirmación es falsa el apartado c afirma que el aluminio se disuelve en una disolución acusa de 1 molar de ácido clorhídrico en efecto dado que el potencial de reducción del aluminio 3 más es menor que el potencial de reducción de los protones los protones de la disolución actuarían como oxidante provocando la oxidación de aluminio metálico en aluminio 3 más es decir que el aluminio se disolvería en la disolución 1 molar de protones escribiendo nuevamente las semi reacciones que a los que dar podría dar lugar a esta reacción el aluminio se transformaría se oxidaría aluminio 3 más sino tres electrones y los dos protones tomarían dos electrones para dar lugar a hidrógeno gaseoso el ajuste de la reacción nuevamente multiplicando por 2 la reacción de oxidación y por 3 la reacción de reducción para que el número de electrones intercambiados sea de 6 nos da la reacción global que podría llevarse a cabo si calculamos el potencial de la reacción este resulta ser más 168 voltios el hecho de que sea positivo el potencial hace que el delta de g sea negativo y que la reacción sea espontánea y por tanto el aluminio metálico no es estable en una disolución 1 molar de protones porque se disolvería y como consecuencia la afirmación que se realiza en este apartado es verdadera es correcta el apartado de afirma que las disoluciones a cosas de dicluro de estaño no mola se pueden almacenar en recipientes de aluminio teniendo en cuenta los potenciales de reducción del aluminio 3 más aluminio que es este potencial es bastante menor que el potencial de reducción del estaño 2 más a estaño podemos deducir que el aluminio metálico se oxidará a aluminio 3 más en presencia de iones 2 más por tanto el aluminio no será estable y por tanto no será un buen recipiente si escribimos las semi reacciones y la reacción global que se podría dar lugar en el que el aluminio se transformaría en aluminio 3 más y el estaño 2 más capturar los electrones liberados en la oxidación para dar lugar al estaño 0 ajustando la reacción multiplicando por 3 la reacción de oxidación y por 2 la reacción de reducción de forma que se intercambian un total de 6 electrones en cada una de ellas podemos obtener el potencial de la reacción el potencial de la reacción de oxidación del aluminio para dar lugar a aluminio 3 más y la reducción del estaño a estaño a estaño es una reacción que tiene un potencial positivo y por tanto es una reacción espontánea la consecuencia es que el aluminio metálico no es estable se disolverá en una disolución 1 molar de estaño y como consecuencia la afirmación que se realiza en este apartado es también falsa la cuestión 5 se refiere a cinética química y plantea una reacción entre especies gasosas a más b para dar c más de este que mete la reacción es 11 y nos indica que la ley de velocidad es de segundo orden con respecto a y de orden cero con respecto a b el apartado a nos se afirma en este apartado que el reactivo a se consume más deprisa que el reactivo b de acuerdo con la este geometría de la reacción un molde de a reacciona con un molde b por tanto cualquiera que sea la velocidad de la reacción la velocidad de desaparición de a ha de ser exactamente igual a la velocidad de desaparición de b por tanto deducimos que la afirmación es falsa el apartado b indica que la velocidad de la reacción aumentará al doble al disminuir el volumen a la mitad por tanto si disminuimos el volumen a la mitad aumentará al doble la concentración de todas las especies en particular de la concentración de a que es de la especie de la que depende la velocidad quiere decir que si tenemos un cierto volumen 1 llamamos volumen v sub 0 la concentración de a es cierta concentración a sub 0 el volumen la velocidad en estas condiciones sería k por la concentración de a sub 0 al cuadrado si nos repetimos el experimento añadiendo el mismo número de moles pero en un volumen que es la mitad del anterior la concentración de a ahora es dos veces la concentración de a sub 0 por lo tanto si es introducimos este valor en la velocidad velocidad será acá por la concentración de a en estas condiciones al cuadrado esa condición la concentración de a sub 2 es dos veces a sub 0 será por tanto 4k por la concentración de a sub 0 es evidente que en la velocidad 2 es cuatro veces la velocidad 1 dicho de otra forma el hecho de que sea de la reacción de segundo orden en con respecto a implica que cuando se reduce la concentración de el volumen a la mitad y por tanto se aumenta al doble la concentración la velocidad se cuadruplica y por tanto debemos de concluir que la afirmación es falsa el apartado se afirma que las unidades de la constante velocidad son tiempo la menos uno si partimos de la ley de velocidad de la reacción que se da como dato en el enunciado observamos que esta es una ley de segundo orden con respecto a el reactivo a y de orden cero con respecto al reactivo b despejando la constante esta será igual a la velocidad partido por la concentración de a elevado al cuadrado si expresamos esto en términos de unidades las unidades de la constante será las unidades de la velocidad partido por las unidades de la concentración al cuadrado la velocidad se expresa como molar por segundo a menos uno es decir mol por litro a la menos uno por segundo a la menos uno partido por mol por litro a la menos uno al cuadrado eso quiere decir que las unidades de la constante será amor a la menos uno litro segundo a la menos uno o si se prefiere mol a la menos uno por segundo a la menos uno debemos deducir que la afirmación del apartado c es incorrecta es falsa por último el apartado de una firma que al aumentar la temperatura aumenta la velocidad de la reacción esta podemos afirmar ya que es una que es correcta ya debido a que esto es una propiedad característica de cualquier reacción química un aumento de la temperatura nuestra experiencia de leno dice que aumenta la velocidad de cualquier reacción cuando aumenta la temperatura desde el punto de vista de la teoría de colisiones tenemos que tener en cuenta que aumenta la energía cinética promedio de las moléculas por otras moléculas se mueven mucho más rápidamente tienen mucha mayor energía cinética esto tiene dos efectos el primero es que los aumenta el número de choques entre las moléculas de a y b por unidad de tiempo como se mueven más rápidamente es más probable que se encuentren al azar las moléculas de a y b y en una determinada unidad de tiempo digamos por segundo habrá aumentado el número total de veces que las moléculas a y b chocan entre sí es decir aumenta la frecuencia de las colisiones pero además el hecho de tener cada una de las moléculas mayor energía cinética promedio lo que ocurrirá es que tendrán una porcentaje total de choques que se convierta en choques efectivos es decir que del choque se produzca se den lugar a los productos habrá también aumentado el efecto conjunto de estas dos estas dos situaciones hace que la cantidad de reactivos que se produce por unidad de tiempo aumente y por tanto que aumente la velocidad de la reacción esto mismo podemos discutirlo en términos de la ley la ecuación de reños que nos indica que la velocidad aumenta con la temperatura el dado que tal de forma tal y como está expresada en la ecuación de reños sin embargo en una justificación más adecuada debe de basarse en lo que hemos comentado acerca de la teoría de colisiones cualquiera que sea la situación sin duda al aumentar la temperatura aumentará la velocidad de la reacción y por tanto la afirmación del apartado de es correcta es verdadera la cuestión 6 se refiere a reactividad orgánica reactividad y formulación orgánica nos pide que completemos las reacciones planteadas que nombremos los reactivos y productos orgánicos y que indiquemos el tipo de reacción que se lleva a cabo la primera es una reacción en la que el propanol se hace que reacciona en presencia de ácido sulfúrico concentrado y aumentando la temperatura sometiendo al reactor a altas temperaturas y se consigue de esa forma a obtener el propeno liberando la molécula de agua esto se trata de por tanto una reacción de eliminación de deshidratación en particular en la que como consecuencia del ácido sulfúrico a altas temperaturas se elimina una molécula de agua entre un hidrógeno de uno de los carbonos y el OH del grupo alcohólico en la posición 1 del propanol la segunda reacción sería la reacción de adición en la que el 2 buteno reacciona con el hbr de tal forma que el hbr se adiciona al doble enlace un hidrógeno a uno de los carbonos y un bromo al otro de los carbonos de forma del doble enlace dando lugar al 2-brombutano como digo es una reacción de adición en particular de adicional doble enlace la tercera reacción es una reacción de esterificación entre el ácido acético y el 1-butanol para dar lugar al etanoato de butilo liberando la molécula de agua y por último la reacción entre el etileno perdón el etino o acetileno y el oxígeno es una simple reacción de oxidación en particular es una combustión dando lugar al co2 y a una molécula de agua y con esto completamos la propuesta de resolución del apartado de cuestiones del examen de química de las pruebas de acceso a la universidad en la comunidad valenciana correspondiente a la convocatoria extraordinaria de julio del año 2023 muchas gracias